Sí, sí, bueno, la verdad que estamos teniendo una semana bastante importante, ¿no?, de cara a lo que viene, planificando un poco el trabajo y, bueno, tratando de trasladar al campo la idea de lo que va a ser la serie, que va a ser muy dura y, bueno, no, tranquilo porque el equipo está haciendo un gran trabajo en esta semana. Bueno, en busca de ser el mejor de los cinco partidos. Sí, bueno, la idea es tratar de meter los juegos local, ¿no?, lógicamente para tener una tranquilidad en la gira. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival de altísimo nivel, ¿no?, sobre todo en una condición física muy fuerte. Así que, bueno, preparándonos de esa manera, con toda la confianza y ojalá que podamos hacer una buena serie. ¿Y la próxima fecha cuál será y contra quién? El martes 29 empezamos el playoff aquí con Salta y el segundo juego es el jueves 31 o 29, no me acuerdo bien. Y, bueno, después prendemos la gira el domingo y martes allá en Salta. Bueno, en cuanto a este equipo, ¿qué se puede decir y cómo enfrentarlo? Bueno, la verdad que es un equipo que tiene un porte físico importante, tiene jugadores de jerarquía en la categoría. Así que, nada, trataremos de establecer el bloque defensivo como lo venimos haciendo, partiendo de esa estructura. Ojalá que podamos establecernos en la faceta de juego, que es lo que queremos. ¿Qué condición está hecha hueá actualmente? Bueno, la verdad que terminamos una fase regular importante. La segunda fase fue muy buena. El equipo anímicamente está muy bien, los chicos se han recuperado de buena manera, así que creo que llegamos en un buen punto a los playoff. Y, bueno, ahora, lógicamente, empieza un nuevo torneo, así que a enfrentarlo con todas las ganas.